El Espíritu Santo fue derribado de su trono real y perdió su gloria. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hijos de los hombres. Hasta que reconoció que Dios, el Altísimo, tiene dominio sobre el reino de los hombres y a quien gobierna sobre él. ¿Por qué me está contando esa historia? ¿Cree que no sé lo que le sucedió a mi abuelo? Escucha a Baltasar, hijo. Peresaz. Peresaz. ¡Ariak! ¡Ariak! ¡Aléjense! ¡Déjenos en paz! ¡La ciudad está siendo invadida! ¡Debemos protegernos! En el fondo creo que siempre estuve enamorado de ti, Ainua. ¡Soldados! ¿Y usted? Belsasar no apaciguó su corazón, aunque supiera todo eso. Se levantó contra el Señor del cielo. Profanó objetos sagrados. Bebieron vino en ellos. Hicieron alabanzas a los falsos dioses, que no ven, no escuchan y no saben. Pero a Dios, en cuya mano está su vida y su camino, el soberano no glorificó. Entonces de su parte fue enviada la mano que trazó esta escritura. Mene, Mene, Tekel y Parsim. ¿Pero qué significan? Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en la balanza y fuiste hallado con falta. Parsim, dividido será tu reino y dado a los medos y a los persas. Una profecía. Babilonia está en peligro. ¡A la sala del trono! Siento que dice la verdad. Que vistan a Baltasar de púrpura. Que le pongan la cadena de oro en el cuello. Proclamo que este hombre será el tercero en el gobierno de mis tierras. Pero, señor... ¿Quién eres tú? Darío, general del ejército de Ciro. Yo soy Belsasar, el príncipe regente del gran, poderoso e indestructible reino de Babilonia. Exijo que ustedes... ¿Qué es eso? Es una manifestación del dios de los hebreos que ese sabio acaba de develar. ¿Qué significa? Que Babilonia caería sobre el dominio de su pueblo, señor. ¿Puede decirme qué significa esta intromisión? No recuerdo haberlos invitado a mi banquete. ¿Qué significa que su ciudad fue invadida y se encuentra bajo el dominio de Ciro el Grande? ¡Imposible! Babilonia es impenetrable. Nadie puede vencer nuestras murallas. No fue necesario. Bastó desviar el curso del río Éufrates y penetramos por su cauce. La gran Babilonia cayó. ¡Nunca! 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 Mi hijo, no Reina Mi reina Su arrogancia fue su fin, Belsasar ¡Victoria a los persas! ¡Viva Ciro el Grande! ¡Viva! ¡Viva Ciro! ¡Viva Ciro! La antes temida Babilonia está bajo mi control Yo daría el medo Conquisté este reino en nombre del rey Ciro Y de la grandiosa Persia Están aquí para obedecerme y servir Decidiré el destino de todos ustedes Sumo sacerdote Acérquese Yo me presento humildemente Hable cuando se lo pida Nuestro venturoso rey Ciro Es tolerante a todas las creencias Pero esta ciudad ya no le pertenece a Marduk Por lo tanto usted ya no tiene ninguna utilidad No ordeno que deje el palacio Abandone el templo Pase los días que le restan en paz Pero sin el poder y el prestigio que gozabas de entonces Está decidido Pero... Haz penas, ¿verdad? El eunuco de confianza de la extinta dinastía Fue fiel a Nabucodonosor Por décadas Imagino que el deseo de venganza lo acomete Si me permite la palabra, soberano Puedes hablar, Baltasar Haz penas es un hombre honrado y leal Además de ser poseedor de gran sabiduría Le aseguro que mantenerlo en el palacio no le traerá ningún peligro Además de ser de gran utilidad Está bien, así lo haré Haz penas continúa en su puesto Será mi siervo personal a partir de hoy Muchas gracias, señor Finalmente Entre los 120 sátrapas que nombré para gobernar las provincias Escogeré a tres para ser ministros A los cuales todos deben reportarse Mi primera elección es... Caspar Le agradezco la confianza, señor El segundo Saadi Es un honor Y finalmente Aquel que en poco tiempo ya me intrigó Baltasar O Daniel Como lo conocen los hebreos Confieso que estoy sorprendido, soberano Pero me dedicaré a esta gran, gran responsabilidad Así lo espero Joana está en paz Más que todos nosotros Yo estoy feliz por ella Dudo que alguien en el mundo Ha llamado más De lo que amé a Joana Desde que tengo memoria No hay un solo día En que ella no haya ocupado Mis pensamientos Fui muy feliz por tenerla a mi lado Hijos míos Mis queridos hijos Hoy parto a Babilonia Para cumplir El último deseo de su madre Zac Calma 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 Estamos aquí Vengan Él despertó Lo sabía Hierba mala nunca muere Aún 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 no me tocaba Pero debes recuperarte lentamente Y paciencia Eres un buen padre En la bonita Y un buen marido Y un buen marido también Sé que no suelo decirlo Pero te amo Háganlo ya Entreguen lo que deben de una vez Pero ya pagamos los impuestos De esta luna Usted tiene que creernos Voy a tener que pedirle A mis hombres Que usen la fuerza No, no, no Por favor No es necesario No es necesario Bajen las armas ¿Qué está pasando aquí? Solo cobrándole a dos deudores Nosotros no debemos Pagamos las cuotas Sí, sí Y el ministro Sadi No nos cree Eso es verdad Ellos cumplieron con sus obligaciones ¿Cómo puedes estar seguro? Está en los registros Del ministro Caspar Él y sus hombres Pasaron por este barrio antier Si hubiera verificado Las transcripciones En la sala de los sabios Vería que cobra indebidamente ¿Estás insinuando Que soy incompetente, Baltasar? ¿Que no sé hacer mi trabajo? No estoy insinuando nada Es usted quien lo está diciendo Revise el documento Y si tomó lingotes De alguien más En los alrededores Lo hizo injustamente Le aconsejo Que lo devuelva Levántate y vete de aquí Levántate Levántate Sal de aquí Vete Vete Lárguense de aquí O acabo con los tres ¡Lárguense de aquí! ¿Está muy bien, Altavier? Sí ¡Dale un beso! No 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 debe tocarme Yo solo quería ayudarte Gracias ¿Tienes hambre? Hambre Dices ¡Suscríbete al canal! Por favor, madre No me dejes Por favor, mamá Hijo, hijo Hijo Escúchame No tenemos mucho tiempo Pasé casi toda mi vida Alejada de Dios Sin escuchar a Selva No hagas como yo Arrepiéntete Anda por el buen camino Sigue por el buen camino No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Dios, en ti confío mis pasos, mi cuerpo y mi vida. Dios, en ti confío mis pasos, mi cuerpo y mi vida. Dios, en ti confío mis pasos, mi cuerpo y mi vida. Dios, en ti confío mis pasos, mi cuerpo y mi vida. Dios, en ti confío mis pasos, mi cuerpo y mi vida. ¡Selfa! ¡Selfa! ¡Selfa, regresa! ¡Selfa, regresa! ¡Selfa, regresa! ¡No! ¡No me dejes! ¡Selfa, por favor! ¡Selfa! 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 ¿Selfa, que haces de pie, Zack? ¡Selfa! 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 Tienes que descansar. La herida aún no cierra. Oh, Señor. 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 Tú mostraste este gran poder. Sacaste a tu pueblo de Egipto. Pero nosotros... Nosotros hemos pecado. Y hecho mal. Y nos hemos alejado del Señor. Señor. Gabriel. Oré tanto y viniste. Daniel. En cuanto comenzaste tu oración. La respuesta fue dada. Y estoy aquí para entregarla. Dios te ama mucho, Daniel. Por eso me envió. Ahora escuche con atención. Y procura entender el significado de la revelación. Escucharé. Ahí viene Daniel. Debemos tener cuidado. Él no tiene que enterarse de lo que está sucediendo. Tengo que verlos más tarde. Entonces más tarde hablaremos sobre eso. Tenemos que ganarnos la confianza del rey Ciro. Está bien. No me gusta lo que está pasando aquí. Sí. Con su permiso, gran rey Ciro. Aquí está el ministro Daniel. Acérquese. Entonces tú eres Daniel. El regente Darío me comentó que conversas hace días con tu Dios. Dios pedía perdón por mí y por mi pueblo buscando respuestas. Y ellas vinieron. ¿Algo sobre el rey de Persia? Fue comprobado que muy pronto los hebreos dejarán de ser cautivos en Babilonia. Todo lo que te gustaría escuchar, ¿no es cierto? Escuché hablar de ciertas profecías que personas de tu pueblo hicieron respecto a mí. Soberano, el profeta Isaías registró su victoria afirmando que el río Éufrate se secaría para abrirle camino a su ejército. El rey Ciro conquistaría Babilonia y liberaría a los judíos. Jerusalén será edificada y su templo fundado. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomó por la mano derecha para abatir a las naciones ante su rostro y para decidir el rumbo de los reyes y para abrir delante de las puertas que no se cerrarán. Son palabras del profeta Isaías. ¿Y cómo le hacemos para conocer a ese hombre? Sí, tráelo ante nosotros. Infelizmente ya no está entre nosotros. Solo disponemos de las palabras que Dios le dirigió. Lo que acabo de relatar a todos fue escrito hace casi 200 años. Pero aún no había nacido. ¿Puedes probarlo? Hay varios pergaminos en el salón de los sabios. ¿De algún otro profeta? ¿O solo de este que ya no existe? Recientemente Jeremías fue otro que predijo la caída de Babilonia, afirmando que el ejército de este reino dejaría de luchar ante la invasión persa. Y también habló de nuestro regreso a Jerusalén. Ya he escuchado sobre ese hebreo. Así como todos nosotros hemos escuchado hablar de ti, Daniel, conocido por los babilonios como Baltasar, tu nombre y el de tus amigos resonaron por varios reinos. Es un honor saberlo, Señor. Pero solo hacemos lo que nuestro Dios nos pide. Si me permite, buscaré esos pergaminos. No es necesario. Todo lo que ese Dios predijo a través de estos hombres, de hecho, ha sucedido. Por lo tanto, ordeno que su voluntad continúe siendo realizada. Ahora, decreto que los hebreos sean libres. Pueden volver a Jerusalén. ¡Viva Ciro el Grande! ¡Viva! A partir de hoy, yo, el gran rey Ciro, declaro que los hebreos ya no son cautivos. Son libres. Pueden partir a Jerusalén en el momento que quieran. ¡Viva Ciro! ¿Escuchaste eso, mi amor? Vamos a volver a nuestra tierra. Es absurdo. El rey Ciro no debería haber liberado a los hebreos. Son los que más pagan impuestos. ¿Es verdad lo que dijeron? Desafortunadamente, sí. El pueblo de Judá ya no es cautivo. Eso debe ser cosa de Baltasar. Sí. Engañó al rey. Inventando historias bonitas del tal Dios hebreo. Es así como actúa. Maldito Baltasar. Maldito. ¿Fue el profeta Isaías que recibió el mensaje sobre la liberación de los hebreos? En ella, Dios llamó a Ciro, mi pastor. Justamente por ser el instrumento para juntar a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Naomi y yo decidimos regresar a Judá. Le enviamos un mensaje a Aarón, pidiéndole que vaya a nuestro encuentro. Qué alegría, prima. ¿Y ustedes? Nos quedaremos aquí, si esa es la voluntad del Señor. Yo propongo que no digamos adiós. Solo vamos a decir hasta pronto. Me parece bien. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿A dónde vas? No puedo pasar el resto de mis días en una cama. Aún te estás recuperando. La herida aún no cierra por completo. No sería más prudente... ¡Señoras! Agradezco su preocupación. Pero estoy bien. No se preocupen. ¿Ya sabes la noticia? El rey Ciro liberó a todos los hebreos del cautiverio. Muchos ya deben estar dejando la ciudad. Tus hermanos y tú ya no son cautivos. ¿Te gustaría volver a la tierra prometida, Zack? Mi tierra es Babilonia. ¿Cuánta gente yéndose? Aún recuerdo cuando llegamos aquí. Con papá, mamá y Zelfa. Una vida entera transcurrió. ¿Que no tienen trabajo? Estamos viendo a los hebreos partir. La familia de Rabina pasó por aquí y también se fueron. No les espera nada en Jerusalén. Solo... Solo miseria y desolación. No hables así, hermano. Ciertamente tendrán mucho trabajo. Pero deben reconstruir la ciudad. ¿Quién sabe hasta el templo? Pienso que Zelfa estaría feliz. Pero Dios se la llevó antes de que pudiera haber ese día. Murió en paz y feliz. ¿Sabes que a veces pienso que... No pienses, Tamir. Nunca fue tu fuerte. Hablando de fuerte... No deberías estar de pie, Zack. Voy a trabajar. Y ustedes deberían hacer algo más útil, además de estar... mirando a esa gente. Esa pobre gente, felices porque... regresan a un lugar en ruinas. Veroso. Entonces, Zack, ¿feliz por la liberación de su pueblo? Sinceramente no logro entender el motivo de que deseé volver a un lugar destruido. Muchas cosas son incomprensibles, amigo mío. Como el aprecio del soberano por Baltasar. El resultado es ese que está ahí. El fin del cautiverio. Sí. Después de años olvidado, volvió al poder. Es lo que acabo de decir. El hebreo entrometido es el preferido del nuevo rey. Pero eso no se quedará así. ¿Qué pretendes? Lo mismo de siempre. Acabar con Baltasar. Pero ahora creo que al fin encontré los aliados perfectos. Los recuerdo a ustedes, pequeños, corriendo de un lado al otro en este palacio. Extraño sus clases. Ricas enseñanzas que nos dio. Gracias por todo, Aspenas. Sí, Aspenas. Gracias a ti. Superé mi luto y conocí a mis verdaderos padres. No tienen que agradecer. Solo prométanme que serán muy felices. Y por favor, no me hagan llorar. Hija. La extrañaré mucho, madre. Yo también, mi amor. ¿Padre? Estaremos siempre juntos, amor. No importa la distancia. Tus hermanos y tú viven en nuestros corazones. Y en cada oración que hacemos. Cuídala bien. Quédese tranquilos. Ainhoa es mi flor preciosa. El gran amor de mi vida. El día en que me senté en este trono, no sabía qué esperar de los hombres que nombré. Pero hoy veo que uno de mis ministros demostró ser superior a todos. Me refiero a Baltasar, el hebreo que por años prosperó en este palacio antes de nuestra llegada. Y una vez más destacó. Y yo le agradezco el reconocimiento, señor. Es merecido, mi amigo. Posee grandes cualidades. Siempre se ha mostrado honesto y justo. Y más, hoy te considero un amigo. Me alegra poder decir lo mismo. Por todo eso, decidí ponerlo al frente del gobierno de todo el reino. A partir de hoy será mi primer ministro. Responderá por Babilonia como si su voz fuera la mía. Es un gran honor, señor. Espero poder corresponder a sus expectativas. Sé que lo hará ejemplarmente, como siempre. Eso es todo. Ya pueden retirarse. Balthasar, ¿qué dice? Necesito su opinión en algunos asuntos. Balthasar se convirtió en el brazo derecho de Darío. Para nuestra desesperación. Ese hebreo es como el veneno de las víboras. Se fue esparciendo lentamente hasta robar por sí la confianza del rey. Justamente por eso les pedí que vinieran. Creo que tengo el antídoto para ese veneno. Intentar derribarlo es inútil. Ya buscamos sin cesar algún error del maldito y no encontramos nada. Es extremadamente fiel al imperio. Nunca fue deshonesto o negligente. Sobornarlo es imposible. Jamás encontraremos algo para acusarlo. A no ser que sea algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Qué tienes en mente? Basta que convenzan a Darío a sellar un decreto. Prohibiendo, aunque sea por algunos días, hacer peticiones a cualquier Dios o hombre, a no ser el propio rey. ¿Pero bajo qué pretexto? Una prueba de lealtad a Darío. Un reconocimiento de su autoridad superior. Todos los sacerdotes deben estar de acuerdo. Darío es vanidoso y ciertamente sellará tal decreto. ¿Pero cómo eso nos ayuda a librarnos del primer ministro? Baltasar acostumbra orar a su Dios tres veces al día. Siempre lo ha hecho. Desde que llegó aquí hace muchos años. Dudo que abandone su vieja costumbre. Y así caerá en la trampa. Y el infractor será lanzado al foso de los leones. No pensaba que la vería nuevamente. No pensaba que la vería nuevamente. No pensaba que la vería nuevamente. Noble regente Darío, que viva para siempre. ¿Ministros? ¿Sátrapas? ¿Algún problema en las provincias? Todo está bajo control. Es un motivo específico el que nos hizo pedir esta audiencia. Una idea que floreció entre nosotros. Con el objeto de consolidar el respeto a nuestro soberano. El gran rey Ciro. Nos parece prudente sugerir un decreto, señor. De común acuerdo entre supervisores reales, prefectos, sátrapas, gobernadores y consejeros. ¿Qué tipo de decreto? Ordenando que en los próximos días, pedidos y súplicas sean dirigidos solo al rey Ciro. Y que todo aquel que ore a cualquier dios en los próximos días, o le suplique a otro hombre, sea arrojado al foso de los leones. ¿Prohibir que los súbditos oren a sus dioses? Solo por algunas semanas. Nuestro rey sería el único objeto de adoración en ese tiempo. Eso fortalecerá al soberano y a la dominación persa. Los babilonios lo verán como el enviado de los dioses, que es. Y podremos separar la paja del trigo. Extirpará del reino a quienes no le sean fieles al nuevo rey. No me parece mala idea. Entonces emita el decreto y séllelo con su anillo para que no sea alterado, conforme la ley de los medos y de los persas. No podrá ser revocado. Llamen al escriba. Si todos están de acuerdo, lo haré. Es una trampa que no se dan cuenta. Ese decreto fue publicado únicamente para que se liberen de Baltasar. Los sátrapas engañaron a Darío. Daniel lo sabe, Aspenaz. Aún así no dejará de orar a Dios. ¿Ni por un tiempo? Él siempre ha hecho sus oraciones tres veces al día. Tal vez entonces... ¿Puede hacerlo de manera discreta para que nadie lo vea? Sería como esconder su fe. Ningún decreto cambiará la relación que mi marido mantiene con Dios. ¿Funcionó? ¿Qué? Acabo de ver a Daniel orando en su ventana. Es nuestra oportunidad. Vamos a la sala del trono. Señor, tenemos que hablar. Disculpe interrumpir, pero es urgente. Caspar, Sadi, ¿qué está pasando? ¿Usted no decretó que en estos 30 días, todo aquel que hiciera algún pedido a cualquier dios u hombre, excepto nuestro soberano, rey Ciro, será arrojado a la fosa de los leones? El decreto está en vigor conforme la ley de los medos y de los persas. Un decreto que no puede ser revocado. Sean claros. ¿Alguien se atrevió a desobedecer? Daniel, el exiliado de Judá, afrenta al rey ahora mismo. Menosprecia el decreto, qué sé yo. Él continúa orando, tres veces por día. Está en su habitación pidiéndole quién sabe qué a su Dios. El primer ministro. Siento tener que darle la noticia.